Hombres y mujeres del mundo ¿Sabéis cuando vas al baño y haces así? Y orinas, ¿vale? Y aquí como un cacharro donde tú te posquitas un poco de olor Mi pregunta es ¿Por qué estarás de acuerdo conmigo en que todos o casi todos los baños del mundo tienen un urinario o como cojines se llame para orinar ¿Vale? De pie para los hombres. Así ¿Lo conocéis, no? O sea, no lo tengo que enseñar Mi pregunta es Siendo eso así ¿Cuántos de vosotros tenéis en vuestra casa? Y chicas y mujeres del mundo que convivís con hombres o habéis convivido La pregunta también va para vosotras También va para ti ¿Cuántas de vosotras habéis visto en casas particulares urinarios para hacer esto de ti? ¿Qué porcentaje de casas tienen? ¿Es elevado? Sí, ¿no? Mi pregunta es ¿Por qué es tan diferente respecto de los baños públicos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene?